El coordinador de los tecnólogos de San Francisco de Macorís. ¿Qué exigen los tecnólogos? Nosotros estamos exigiendo en primer lugar que se firmen los acuerdos prometidos con el gobierno, ya que está pre-firmado y todavía no se ha hecho. ¿Cuáles son esos acuerdos? Los acuerdos son pensión 100%, antigüedad en servicios, incentivo por nuestras reivindicaciones, incentivo por la radiación ionizante que nosotros recibimos diarios, incentivo por cada especialidad que nosotros somos gente. Entonces nosotros estamos pidiendo al gobierno que por favor firme los acuerdos para que nosotros, como los técnicos de imágenes, llevamos tantas radiaciones, no podemos irnos con un sueldo miserable a nuestra casa, con una pensión miserable a nuestra casa. Nosotros le pedimos hoy que por favor firme los acuerdos para que esto no se tienda, que nosotros vamos a seguir luchando hasta no encontrar nuestras reivindicaciones que sean firmadas. Estamos desde 2016 reclamando el 5% del PIB que entra en el país para la salud. Que así como se aprobó un día el 4% para la educación, queremos que para la salud aprueben el 5%, porque quedó evidenciado con la pandemia que necesitamos ese 5% para la salud. Queremos aumento salarial con el 100% en cuatro partidas. Pensión digna, pensión digna, porque después de que las enfermeras y el sector salud, la salud y la juventud en los hospitales se van con una pensión de miseria. Queremos un plan de vivienda del personal de enfermería que incluya el sueldo 14, que no está incluido. Queremos reposición de los compañeros que han desvinculado, que en este gobierno se han desvinculado compañeros de enfermería a lo que nunca se ha visto. Y queremos también los nombramientos de enfermería, ya que aquí estamos trabajando con un esfuerzo extraordinario. Nombre de institución que representa. Camila Díaz y el sindicato de UNASECAS. ...el laboratorio de aquí del Hospital San Vicente de Pau. Hoy, en unión con los demás gremios de la salud, estamos haciendo actos de presencia en esta mañana para reclamar del gobierno y del Estado que se firmen los acuerdos que ya están pre, firmados y que aún en estos tiempos, en estos días, no se le ha dado respuesta alguna. También queremos hacer un llamado al gobierno también de que incluya al personal administrativo en el aumento salarial, porque también ellos son empleados y hacen sus funciones. Además, nos enteramos de que las encargadas, nosotras muchas somos encargadas de unidades de los diferentes hospitales, encargadas de laboratorio, no irán en el aumento salarial. Y eso es algo que se cae de la mata, como se dice en la calle. Necesitamos que se nos tome en cuenta, porque todas hacemos una labor encomeable y tenemos todas las responsabilidades en nuestros hombros. Merecemos ese aumento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!